Como a muchos chicos, y en especial, si estaban aburridos, ¿verdad? ¿Cómo te diría? Cuando estaban aburridos, cuando estaban juntos, cuando estaban aburridos, a uno de ellos se le ocurrió un rey de chico. ¡Qué real! Si iban a investigar, ¿qué pasaba en la laguna? ¡No! contestó la nena. ¡Sí! contestó el nene. ¡Va a ser genial! ¡Será una gran aventura! Y así, muy poco decididos, y con un coquilín así chiquito de miedo, partieron hacia la ventana. Caminaban, 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 chachas, penas, a volver a estar en la casa. Si el chulo sigue cansado, deciden volver a sus casas. Cuando, de repente, se cruza un sonido extraño. Los chicos que suben, se abrazan, quieren salir corriendo, pero están tan asustados que no quieren correr. Y en ese terrorífico momento, que les triunfó a su monstruo de peligro, los chicos que no podían ir a la gente. ¡Qué real! Cuando pensaron que el monstruo se recibió a comer, el músculo salvó a un canchero de tope. Le dieron mano y les invitó a conocer a sus amigos. El canchero no le dían nada, pero cuando todas no dijeron el secreto de monstruo, porque tenía resultados inúneos de monstruos en el mundo de los monstruos. Luego, de conocer a sus amigos, los monstruos y los chicos, que se hicieron allí. Los chicos se enteraron que ellos estaban muy bienes, porque la gente no los quería, que tenía miedo, que los miraban ellos que no eran. Eran chingales de bandidos. Entonces, a partir de ese día, hicieron una chingura de monstruos. Una vez hoy, se tienen la notaza, que hacer un mercado en fin, donde todos se animan a divertir bandas o más o menos. Gracias. 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 Gracias.